Solo lugar en el Acople Radio El programa de elacople.com Por Radio de Salón El Acople Radio Continuamos acá en el Acople Radio Mucha gente se quedó fuera A qué se le al profesor, Yami Avisale al profesor que venga para Juan Carlos No se lo pierda por favor Que es parte necesaria Porque estamos en línea en este momento Con el señor Juan Carlos Que nos trae una nueva dirección fuerte El aplauso La vida no es lo mismo sin vos Cada vez que recibo ese aplauso Mi ego sube más que el riesgo al país Estás muy muy aplaudido Te aplaudimos y subís como el dólar decís Sí, sí, sí Una corrida ególatra Muy bien, ¿cómo anda Juan Carlos? Bien, muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien, bien, acá tratando de sobrevivir En estos que no hemos quedado en el país Pero bueno, acostumbrado No debe tener nada para indignarse esta semana ¿Qué tiene para indignarse esta semana? Calculo que tiene que tener nada Debe ser difícil elegir, Juan Carlos, ¿no es cierto? Sí, hay tanto material para indignarse Que no sé por dónde comenzar Te la complican hasta por ahí, ¿no es cierto? Sí, hasta ahí Es la única cosa que hay en abundancia Cosas para indignarse Yo, esta semana particularmente Al ver todos los acontecimientos que sucedieron En nuestro queridísimo país Dije, ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa? Porque, por ejemplo Nosotros cuando queremos comprar un desodorante Vemos publicidades Y hasta ahora ya no Pero antes Hasta hace muy poco tiempo Había publicidades desodorantes Que nos mostraban gente Que se ponía desodorante En sus axilas Y automáticamente las mujeres Se le tiraban encima Para que copule con ellas Copule me parece una palabra espectacular Es de señora Estaban copulando Estaban copulando en la vía pública Muy bueno Sí, es verdad, es verdad Y entonces Me parecía Me parece como indignante Que la publicidad La publicidad no parece indignante En sí misma Pero me parece indignante Que se permita Que mediante un medio Masivo de comunicación Se dé un mensaje Que es mentira Porque nadie va a ponerse desodorante Y las minas le van a caer Así como A sus pies Eso es mentira Sin embargo Es legal Que te pongan un mensaje así Y es ilegal Por ejemplo Fumar en espacios cerrados Me parece que Es mucho más grave Que te vendan algo Que es mentira A que alguien fume En un lugar cerrado Pero bueno Eso ya Me indigna Pero me indigna Infinitamente más Que hagan eso mismo Con los candidatos A cargos públicos ¡Oh! ¡Qué temor! Se petió Porque sí O sea Yo la verdad Que no puedo entender Cómo en el mundo Se permite eso Porque es muy obvio Que O sea Para elegir Alguien que nos gobierne Durante cuatro años Tenemos que Tener los elementos Necesarios Para poder elegirlo bien Y sin embargo Lo que la mayor cantidad De gente hace Es decidir A través de una publicidad Que la hice La publicidad El mismo tipo Que te vende Desodorantes O sea Y que le miente a la gente Diciéndole que con desodorantes Se van a levantar minas Profundo O sea Me parece completamente indignante Y Mi propuesta Es superadora A ver Muy bien Para mí no tendrían Por ejemplo En las campañas políticas Tendría que prohibirse Todo tipo de marketing político No tendrían que haber Ni publicidades Ni notas periodísticas Ni un carajo En ningún lado ¿Y cómo hace la gente Para enterarse Juan Carlos? Tendría que haber spots De 5 minutos Todos los días De cada partido político De cada candidato En el que es El tipo En un estudio Con fondo blanco Fondo El color que sea Y el tipo Solamente ahí Frente a la cámara De frente Y diciendo lo que va a hacer Cuando sea gobierno Pero eso ya sucede Que está el espacio Se debe a los partidos políticos Sí, bueno Pero aparte de eso Sacar todo lo demás Que sea eso solo Usted quiere como una Una sovietización De la publicidad Sí, tal cual Por supuesto Algo así rudimentario De la URSS Sovietización Sí, sí, sí Sovietización Como un lado Un lado de público Porque la publicidad Es un engaño ¿Y por qué vamos a engañar? Después todos se quejan Lo que dijo en compañía O lo que esto Que el otro La pobreza cero ¿Por qué eso se lo mandó A decir el pelotudo De... Dulón Barba Dulón Barba ¿Cómo puede ser que Dulón Barba No esté preso? ¿Cómo puede ser que esté libre? Quiero hacerle una pregunta Puntualmente sobre esto Que es también siempre En contraposición De la cuestión ¿Qué sucede entonces Con el candidato O con las ideas Con las cuales Por ejemplo Juan Carlos Usted comulga Y se siente identificado ¿Cómo hace para que Esas ideas Que usted considera Que son las correctas Se propaguen Por fuera de un sistema Publicitario Sí Que en este caso Lo está criticando Porque las ideas Que se han propagado O sea Porque la agencia De publicidad Que agarró Macri Fue mejor que la que agarró El otro Para resumirlo Para resumirlo Pero en definitiva Es una cuestión De elección Porque la publicidad En sí Si bien es pésima Para todo Se construye Desde el engaño O desde Una situación Digamos Ilusoria Lo que sucede Es que Depende para que lado Tire Depende si va O no va Sí Lo que pasa Es que en este caso Favorece más Al que miente Que al que dice la verdad Porque hay verdades Que es más difícil Explicarlas Con un spot En el que estás Besando a un nenito De pobre O al que dice Dicen Tres boludeces Tres conceptos binarios Y con eso Pobreza cero Claro Es más fácil decir Pobreza cero Que explicar Cómo vas a hacer Para vencer la pobreza Es verdad Es verdad Entonces Cuanto más se simplifica Es más fácil Y es más efectivo La mentira Del tipo que está mintiendo Y más difícil Es comunicar una cosa Que es real O que va a ser verdad Eso es lo que pienso yo Es verdad Señor Juan Pablo Señor Juan Pablo ¿Cómo anda? Buenas noches Es que mucho gusto Hoy usted está Penetrando en la profundidad De unos mares Que a veces No navega Es verdad Con el mini submarino De su aguda reflexión Así es Te vuelvo loco Sí Yo quiero 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 colaborar En su indignación Sí Con el siguiente aporte Si uno puede Y esto lo hemos dicho En este mismo programa Hace no menos De una hora y media No más de una hora y media Si uno puede reclamar Que las papas fritas Son muy saladas A una fábrica De papas fritas Y por una cuestión De lealtad comercial Y de Digamos Evitar un juicio Por publicidad Engañosa Uno puede Conseguir Digamos Un resarcimiento Digamos Un cargamento De papas fritas Que tengan La cantidad De sal adecuada O Un dentífrico Que no se le separe Lo azul de lo blanco Porque uno No podría Si la política La define Como usted Con su habitual Agudeza Sostiene Si la define Las estrategias Publicitarias Uno podría Hacer un juicio Por publicidad Engañosa Y decir Mirá Yo compré Pobreza cero Compré Que si se puede Compré Un cargamento Importante De globos amarillos Compré La felicidad Y no se que Y en este momento Estoy pagando 4000 pesos de gas Estoy pagando Tarifas dolarizadas Uso bicicleta Uso bicicleta Pero Teniendo un esguince De rodilla Pero porque Necesito O teniendo Prototitis Teniendo Prototitis Un asiento Banana En la rodilla Que no me favorece Uno podría Hacer un juicio Por publicidad Engañosa Y tal vez Este repondrían Un gobierno De otras características Creo que sería Fantástico Poder hacerlo O por lo menos Hacer una demanda Y que si no Me pueden dar Ese gobierno Vayan en cara O que me devuelvan El voto Que devuelvan La que soy rubor No Que devuelvan El voto Y también Yo pensé Que usted iba A referirse A los desodorantes Yo también pensé Eso Pero usted agarró Por un rumbo Agarró por las Estaría bueno también Por las fosas marianas De la reflexión ¿Dónde están mis mujeres? Claro Que me traigan A las minas Que me prometieron Juan Carlos Buenas noches Hablando del tema Desodorantes Usted va a la farmacia Perfumería ¿Cuánto tiempo Tarda en elegir Un desodorante O agarra siempre el mismo? Agarro siempre el mismo Por más que O sea Me satisface En un punto medio Como para decir Bueno Este Por más que las mujeres No caigan a su alrededor Muerta No Igual No cae nunca Así que no ¿Podemos saber ¿Cuál es el desodorante? Es un Patrick's Terra A lo mejor es por eso El tema Momente En el 92 ¿Qué se llama Que lo compra vos? Es el mismo De cuando era adolescente Señor Juan Carlos Ese Patrick's Terra Lo usaba también Con un bolso De Jesse James ¿No es cierto? Al unísono Ah Exacto Lo usaba con la camisa De charro Con las flores bordadas En la espalda Y el pantalón motor hoy Con la camisa Que me compraba en Chemea En Chemea Señor Juan Carlos Le agradecemos nuevamente Esta intervención Bueno Muchas gracias Disculpen que no fui gracioso hoy No Pero mi indignación Fue más fuerte que Que la gracia No, no A veces hay que Hay que ser un poco Más reflexivo también Exacto Hoy no estuvimos graciosos En varias cosas Ah Estuvimos reflexivos en general Así que Entonces No es Lo llamamos Así que bueno Parece que va por ese rumbo Le agradecemos Lo esperamos la semana que viene Ah Y dentro de dos semanas Sí Tenemos dos semanas Son el 26 El 26 más o menos Con elecitos Tenemos un programa Ómnigus Ah Ómnigus Sí Que va a ser El Freak de la VEC Y la copla de radio En conjunto Un programa de 4 horas Que lo vamos a hacer Entre nosotros Ah buenísimo Si quiere venir al estudio Más que invitado No me lo pierdo Ni loco Vamos a ver si ponemos Alguna verdurita A la parrilla Excelente Para la gente Que come Pero yo no soy igual Vegetariano Pero va a comer igual Vas a comer vegetariano Ok Muchas gracias Vamos a hacer Un abrazo Un abrazo Juan Carlos Porque necesito O teniendo prostatitis Teniendo prostatitis Un asiento banana En la red Que no me favorece Uno podría hacer un juicio Por publicidad engañosa Y tal vez te Repondrían Un gobierno De otras características Creo que sería fantástico Poder hacerlo O por lo menos Hacer una demanda Y que si no me puede Andar ese gobierno Vayan en cara O que me devuelvan el voto Que devuelvan La que soy rubor No que sea Que devuelvan el Claro Que me devuelvan el voto Y también yo pensé Que usted iba a referirse A los soberantes Yo también pensé eso Pero usted agarró Por un rumbo Agarró por las fosas marianas De la reflexión ¿Dónde están mis mujeres? Claro Que me traigan A las minas Que me prometieron Juan Carlos Buenas noches Hablando del tema De desodorantes Usted va a la farmacia Perfumería ¿Cuánto tiempo tarda En elegir un desodorante O agarra siempre el mismo? Agarra siempre el mismo Por más que O sea Me satisface En un punto medio Como para decir Bueno, este Por más que las mujeres No caigan a su alrededor muerta No, igual No caen nunca Así que no ¿Podemos saber Cuál es el desodorante? Es un Patrick's Terra A lo mejor es por eso El tema En el 92 Es el mismo de cuando era adolescente Señor Juan Carlos Ese Patrick's Terra Lo usaba también Con un bolso de Jesse James ¿No es cierto? Al unísono Ah, exacto Lo usaba con la camisa de charro Con las flores bordadas Y el pantalón motoroil Con la camisa que me compraba en Chemea En Chemea Señor Juan Carlos Le agradecemos nuevamente Esta intervención Bueno, muchas gracias Disculpen que no fui gracioso hoy Pero mi indignación fue más fuerte Que la gracia Bueno, a veces hay que ser un poco más reflexivo Hoy no estuvimos graciosos en varias cosas Estuvimos reflexivos en general Así que Hoy lo llamamos Así que bueno Parece que va por ese rumbo Le agradecemos Lo esperamos la semana que viene Ah, y dentro de dos semanas Sí Tenemos dos semanas Son el 26 El 26 más o menos Con el E6 Tenemos un programa Ómnigus Ah Ómnigus Sí Que va a ser El Freak de la Vic Y el Acopla de Radio En conjunto Un programa de 4 horas Que lo vamos a hacer entre nosotros Ah, buenísimo Si quiere venir al estudio Más que invitado No me lo fui Ni loco Vamos a ver si ponemos Alguna verdurita a la parrilla Excelente Para la gente Que come Pero yo no soy igual Vegetariano Pero va a comer igual Vas a comer vegetariano Vas a comer ese estado Ok Muchas gracias Bueno, abrazo a ustedes Un abrazo Un abrazo Juan Carlos Dos semanas son El 26 El 26 más o menos Con el E6 Tenemos un programa Ómnigus Ómnigus Sí Que va a ser El Freak de la Vic Y el Acopla de Radio En conjunto Un programa de 4 horas Que lo vamos a hacer Entre nosotros Ah, buenísimo Si quiere venir al estudio Más que invitado No me lo fui Ni loco Vamos a ver si ponemos Alguna verdurita a la parrilla Excelente Pero yo no soy igual Vegetariano Pero va a comer igual Vas a comer vegetarian Y vas a comer ese estado Muchas gracias Vamos al teléfono respectively Un abrazo Un abrazo Juan Carlos No me lo voy a comer igual Vas a comer vegetariano Y vas a comer ese estado Muchas gracias Un abrazo Un abrazo Juan Carlos Un abrazo Juan Carlos